Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de YouTube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones Y todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo o descuento corda Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta Que nos llega de la mano de FNAC Y es que atención porque tiene nuevas categorías de socio ¿Vale? El socio, estas son todas tus ventajas Hay una que nos podemos sacar online Que es la más interesante Y luego otra que hay que sacarla en tienda Aunque próximamente se podrá sacar también online En la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace Que te va a llevar directamente hasta aquí Hasta la promoción ¿Vale? Tenemos la tarjeta FNAC Test Más Cultura Y la tarjeta FNAC Cultura Una tiene el precio de 2 euros al año Como es baratísima Y otra por el contrario tiene un precio de 14,90 al año Que es más o menos un euro al mes Que está muy bien Y además nos ofrece una serie de ventajas muy interesantes Por ejemplo, promos de Apple exclusivas 5% de saldo en tu primera compra a Tech Prácticamente, pues con esta promoción Pues podéis recuperar la cuota de socio ¿Vale? Imaginaos que por ejemplo compráis un portátil Con la tarjeta de socio Pues prácticamente ya la habéis ganado Pero vamos, bastante 5% de descuento en libros 5% de descuento en videojuegos Envío gratis Ojo Y descuentos exclusivos Y eventos exclusivos ¿Vale? En la descripción del vídeo Te voy a dejar un enlace Que te va a llevar hasta aquí En el caso de que quieras hacerte socio de esta Que como digo Es la que a mí personalmente Más interesante me aparece Pues le damos a donde pone a este socio Seguimos los pasos Y listo O en el caso de que queramos la SNAC Cultura Que la verdad tiene Está bastante limitada Pues tienes que pasar por una de las tiendas En cualquier caso Muy interesante ser socio de la SNAC Porque es muy barato Y las ventajas Si sois clientes habituales Pues superan bastante al precio Así que aprovechadlo Si tenéis cualquier problemilla Cualquier duda o lo que sea Pues comentario Yo te ayudo Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre En nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós Gracias 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 Gracias